FLOEPETE Mi gente latino Desde que tú y yo terminamos saberte no volví Cuando te tomé de la mano y te dije sorry Now hey Slowly, slowly La nuda ya está viniendo Recuerdo Todas esas manetones que hicimos en mi cuarto Siempre de tantas opciones elegimos Mas I don't know Todavía los capítulos No vimos ni el titular Desde Netflix me preguntó Si estás ahí sin saber que ya no Me compré una TV y solo sirvió de verla Vimos a hacer un movie pero hicimos muchos pueblos Quiero una secuela de todos los polvos Nos comimos tanto siempre sobraban los poppones Ese puro venga y montaste el noble corcel Te voy a ser tú más que Anabel Parecía voz bell repitiendo yo mío amén No juego a tenis ni alcohol pero voy a super pensar ¿Qué te pasa a buscar? Y vamos a trinquear de la orilla del mar No viene de la España pero tú una barrial Si mi brazo son todo vistas natural Lo que te mimos mal me puse a recordar Y sé que tú igual quieres volver a hablar Solo por una noche vamos a navegar Con la noche vamos a tocar Lo peor o bebí por encima Y esas maletones que hicimos en mi cuarto Siempre de tantas opciones elegimos Besarnos Estoy a los capítulos No vimos ni en titula Hasta mi freeze preguntó Si estás ahí sin saber que ya no Si que ya no somos nada Pero daría todo por verte Y ahora solo veo un amor Tu eres así tu herido con el para partido Construimos un Titanic pero igual se ha hundido Solo por un despido Mi chica ya se ha ido Con rap cam que caigas y yo aún no me rendí Y dale Tú sabes que los dos son muy iguales Juntando ropa y corazones nunca piensales Discovery Channel Es que si hacemos planes Porque en la cama chingando somos dos animales Eso que no te bebo todavía no se paga Recorro tu terreno como así pues es un canal Bebé solo mi dama y me da falta pa tu cama Una buena movie necesidad de acción de cosas de damas Y dale Tú sabes que los dos son muy iguales Juntando ropa y corazones nunca piensales El disco bellillano llega si hacemos planes Porque en la cama chingando somos dos animales Cienes maratones que hicimos en mi cuarto Siempre de tantas opciones elegimos besarnos Porque en los capítulos no vimos quien tituló Esta Netflix pregunta Si estás ahí sin saber que hay lleno Tú me tienes tan solo y yo tan solo Te pienso ambientándolo De la nada llegaste y olvidaste no sé cómo Un ola y me descontrolo Un ola y me descontrolo Dame un beso en lo robo Tendré que ir a buscarte pa' esperarte Ya ni modo Ya ni modo Ya ni modo Ya ni modo El futuro de la música ya está aquí Ya ni modo Ya ni modo Ya ni modo Ya ni modo Gracias.